Son los estés, se trabajan en las empajadas, se preparan los exámenes de viaje, bueno, pues no es tan complicado. María nos dice lo siguiente para todas esas familias que no están de acuerdo o que realmente sí que quieren empezar a viajar con sus hijos. Hombre, a ver, por tema del dinero, no puedo decir, por mi caso, no es que deshacemos nuestro trabajo y nos vayamos ahí a la aventura como hacemos las familias, ¿sí? ¿Y qué indicas? No. Te preguntan, la gente le responde. Yo creo que nos decíamos, que estaba embarazada en la fila, sí que nos decían, bueno, estoy viajando en febrero, porque luego durante el resto del año te prohíben bajar al fondo para proteger los nidos de la... La furgoteta no descansa y María nos cuenta cómo será el próximo viaje de la familia. Finalmente le pedimos que nos diga qué cree que les aporta a la familia este estilo de vida. Capitá Gingebre. La infancia des d'un otro punto de vista. Y última sección. ¿Coneixeu quin és el model educatiu que marca la llei pels infants de 3 a 6 anys i com s'implementa? Coneixeu els processos d'aprenentatge, les necessitats d'aquests nens? Avui volem parlar d'aquest grup d'infants, els d'entre 3 i 6 anys, i per fer-ho hem convidat el Xavi Paredes, que és mestre d'educació infantil. ¡Tú és vocacional a este teó de semestre perquè feia con la procheina! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!